Se fundieron en un abrazo tras un breve pronunciamiento. Kenji fue el primero en tomar la palabra y lo hizo para agradecer al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Porque siento una profunda gratitud hacia el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fue quien le dio el indulto humanitario a mi padre. Tuvo la sensibilidad y la empatía de otorgarle el indulto. Y a todas las personas y autoridades que con entereza y valentía enfrentaron todo tipo de presiones, de insultos. Y finalmente la justicia y la humanidad hoy se impuso.